Sal de Maras Nosotros traemos la sal de maras, tiene 84 minerales, es pura, tiene una antigüedad de miles de años, desde la época de los incas. Panes naturales en masa madre, panes en cachú y almendras, libres de preservantes y mejoradores. Muy bien, me parece perfecto que vengan así en cada distrito para que uno pueda ver los alimentos nutritivos que es, yogur, los huevitos. Estamos haciendo esta actividad porque queremos impulsar el desarrollo de los productores de los valles de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!